Mírame Mírame Que me envuelve, que me hace enloquecer Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy 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 mujer